Y ya estaría clasificado. Como Colo Colo, por ejemplo, que le ganó por 3 a 1 a Unión Española. Cuarta victoria consecutiva, la del plantel de Colo Colino de Vicente Cantatore. Al igual que el Bolívar de la Paz, ya está en la segunda ronda, donde también clasificó por ser actual campeón de la Libertadores, el Sao Paulo. Le pega suave, Dolmos Flores responde bien, el meta chileno Oscar Vil. El hinchado de la U que apoyaba a Ariel Zeferino Beltrán. Dolmos y afuera. La U tenía mayores pretensiones de gol. Aunque Alianza Lima también jugaba el partido. Con el arranque de Adigo Muchatrigo sobre la banda. Y esta falta en contra de Martínez. En El Gico durante toda la noche, la falta de José Soto. Y la María. Vir sobre la Popular Norte. Núñez o Martínez, el paraguas, afuera. Importante lo que hacía Juan Jai Olegari en el mediocampo. En esa labor de contención, en esa labor también de buscar salida para Alianza Lima. Va asombrío en lo suyo. Ahora el lateral. Cuando aquí hay golpes. Creo que Chapel supo controlar en los 90 minutos. Era un partido intenso. Era un partido luchado. Con mucho temperamento. Con mucho coraje. Con fricciones constantes. Y contra un Chapel que no quería ese tipo de situaciones. Se valía de la María. Con mucha propiedad. Él fue de negro. Coman para el lanzamiento. Durante toda la noche buscó el remate a media distancia. Y no hubo fortuna. Coman. Zuc, zuc. Apenas afuera. Malvin Sainz en el cabezazo frío. El partido era de ida y vuelta. Con alma ofensiva. Con entrega de ataque. Con fútbol de poder a poder. Era un clásico. Masombrío. Flores. Por momentos del aliancista. Por momentos del crema. El gesto técnico de Arío Muchotrido. El complemento de Hohmann. Alianza Lima cuando quería juraba las acciones. Falta el diente. Bien el estado de la cancha. Darío contra Udius. Zuc, zuc. Zuc, zuc. Cada día consolidándose en esa posición de lateral izquierdo. Alexis Udius. Y en un momento más vendrá el gol de la U. Qué bueno lo de Darío. Un gesto técnico del arranque. Pero no es buena la asistencia. No hay noxos, zuc, zuc. La falta. Ahí se da. Ahí Zuc, zuc le responde. Boca sigue perdiendo en la Libertadores. Esta vez en la propia bombonena contra Vélez. El equipo de Carlos Bianchi camino a clasificar a la siguiente etapa. El equipo de César Luis Menotti camino a ser eliminado. Así de fácil. Unas de cal, unas de arena. Y una plantilla senense. Copriva Carranza, Carranza Copriva. Dulanto molestando siempre a Antagonista en su retaguardia. No hay duda que el público se quejó. Las entradas estaban muy elevadas. En cuanto al gol de Universitario. Veremos la manera como Tolmo Flores responde ante Oscar Vila. No anduvo de Luca. Simplemente en el área responde de Luca. Se queja Viri con propiedad. Con mucha razón el ex arquero de la Católica. Quien sabe de finales de Copa Libertadores. Cuando estuvo con Cobreloa. O cuando estuvo con Católica. Apenas el año pasado. Cuando jugaron con Saúl Fado en la finalísima. Este es Dulanto. Del tramo. Mejoró rey tramo. Martín Rodríguez. Dolmo. Carranza acompaña. No quiere complicaciones Juan Carlos Copriva. La U apuraba. La U manejaba. Quería el 1-0 ya. Se luchaba. Se entregaba todo en la cancha. La vuelta de Asellano al equipo. Carranza. Soto contra Núñez. Chapelserca, pita y marca. Reclama Juan Carlos Copriva Amarillo. En todo momento impuso su autoridad a don Fernando Emilio Chappell. Lo cual no deja de ser un tremendo mérito. Nos pudo Dulanto. A pesar de los 16.000 espectadores subambiente. Qué bien lo de Darío Mucho Trigo. Qué bien lo de Darío Mucho Trigo. Marcarían abandono en alto suplente. Los jugadores no se daban tregua en la cancha. Imágenes que vayan por mil palabras de la manera como encararon el superclásico en Copa Libertadores. Reynoso que va, la U que pretende, Núñez que arranca. Y todo queda en la posibilidad de que traba aquí el paraguas Núñez. Y va a venir la jugada del único gol en el primer tiempo. Se registra a través del delantero hondureño Dolmo Flores. Dulanto Flores y define el hondureño. Con el primero. Con su público, va del tramo, va Núñez. Con esta imagen del primer gol del clásico, vamos a una ponte y volvemos. Le seguimos ofreciendo un compacto, lo mejor del superclásico del fútbol peruano. Jugado la noche de ayer en Matute por el grupo 3 de la Copa Libertadores de América. Recuerden también que mañana en más acción tendremos un programa con toda la Copa de ellos. De 9 a 10 con la antesala porque ya a para 10 de las 10 tendremos las imágenes con la primera jornada de cindes. El sorteo se va a llevar a cabo el día de hoy en las instalaciones del hondureño. Variante en la U, Torregalba por Beltrame. Habría que asegurar la pelota, retenerla y Torregalba tiene este tipo de virtudes. Lo maneja muy bien, Marcariano. Alternativa siempre en los segundos 45 minutos. Y seguía la ventaja de la U ya con el segundo tiempo por 1 a 0. Se la ponen a Dolmo. Dolmo que arranca de su fuerte. No hubo falta, se estiró a la piscina Núñez. Intentaba inquietar a Freddy Torregalba. El lanzamiento de esquina lo ordena Fernando Chávez. La respuesta equivocada de los hinchas de Alianza, así como criticamos también a los hinchas de U universitario en el primer tiempo cuando arrojaron proyectiles sobre el arco de Oscar Vire de Alianza. Segundo tiempo con las mismas características. Vire atento para acortarle esa posibilidad a la U. Hohmann. Luego es una expulsión de Freddy Torregalba. Dolanto que no quiere dar espacios. Escarganza que va a buscar la salida. Dolores, Dolores, Dolores. Es de yo Juan Saera, pero muy poco coloca por otro en ofensiva Saera. No rinde en esta Copa Libertad hoy. ¡Golores, Dolores! ¡Golores, Dolores! ¡Golores, Dolores! ¡Golores, Dolores! Darío, la cobertura de Juan Reynoso, el gesto técnico, la faena defensiva, Martínez. La U intentaba, Alianza Lima se anticipaba muy bien en la marca de Luka, no caminaba en la cancha. Excelente retraje de Chápel. Me quedo con Chápel en este retraje de la rueda de revanchas que el que dirigió Antonio Arnaud en la primera vuelta, el jugador en el estadio nacional. Doymo que pifea, Núñez que sigue y el segundo de la U. La imagen de Núñez lo corretea y aquí se va el paraguayo Jorge Amado Núñez, el 10 anotando el gol de la U. ¡Gol! 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 Daba tranquilidad, más no confianza. La ovación y el grito de los hinchas de Universitario Desparramados en la Popular Norte con el marcador que indicaba ya el 2 a 0. Sorprendidos los aliancistas en la tribuna. Su tercera derrota consecutiva en esta copa. Debutaron ganando y luego todo a significado derrota. Aunque Alianza Lima corrió hasta lo último y Berset a ello consiguió el gol de descuento, obra de Juan Carlos Coprío. Marcador en pantalla, marcador en el marcador momentáneo y el festejo prolongado de los hinchas. Y ya vienen también los goles con que Brasil le ganó el recibe a Argentina por 2 a 0 con los goles de Bebeto. ¡Gol! 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 Arrué también luego enseñó una variante, la presencia de Pablo y Nostrosa. Al intentar darle mayor salida al equipo. Darle mayor fútbol. Justamente la falta y la excursión de Torrealba será contra una infracción en contra de Pablo y Nostrosa. Juan Saavedra. Darío y Luis que no le da espacio a la oficina oficial en la marca. Hubo temperamento en los protagonistas, en los 22 protagonistas en la cancha. Todos fueron 20, cruzado a Torrealba por la U. Estadio Legario por Alianza Línea. Partido con emoción, partido con vibración. Y un partido que veremos luego de esta pausa comercial, ya en la última parte. No se mueva que volvemos con el clásico, jugado la noche de ayer en Mazutes por Copa Libertadores, grupo número 3. Aunque aquí parecía que había peligro. Ahora sí, la pausa comercial y vamos a volver en más acción. La Copa Libertadores, el 2-0 de Copa, Luxemburgo. Ya viene la victoria de Brasil con goles de defecto ante Argentina, jugado el día de ayer en Recife, Brasil. La ventaja era de la U por 2-0 ante Alianza Línea. En seguida vendrá el gol del honor, logrado por el chef Juan Carlos Copriva. En Ecuador, le decían, el vikingo. De verdad que uno de los jugadores más bajos en la plantilla de Arruelo fue Gustavo de Lucha. No fue protagonista jamás. Hubo riesgo con su presencia y aquí está la expulsión. Equivocado Torrealba, luego reconoció su error. Pero lo cierto es que fue expulsado de la cancha. Redundiendo la faena, Chapri. Ya el partido en estos últimos minutos lo manejaba Alianza Línea. La U tenía que buscar que cuidara el resultado, la cancha y la pelota sobre todo. Saavedra y el rebote. Luego de la pausa, el gol de Roberto Oste con que Melec le ganó en el Isidro Romero Carbo a Barcelona. En Melec del líder con 6 puntos. Llegó Mario Nicasio Zanabria y sumó dos victorias consecutivas. Luego que Salvador Capitano le entregó el triunfo en su último encuentro que dirigió ante la U en el estadio George Caldwell. La preocupación de los hinchas íntimos que concurrieron a Matute. Dulanto y Núñez. Hohmann que lo persigue. Ahora va Tanucci y de punta a lateral. Mañana estamos en Copa Davis a partir de las 10 en punto con la primera jornada de singles. Hoy tendremos el sorteo. Tendremos Municipal enfrentándole a Sport Boys en un partido importante la jornada número 6 del torneo de apertura. O jornada número 7, digo bien. Eran ya casi los últimos minutos del partido. Darío Núñez lo sigue por la cancha sobre todo sobre su posición. Tanucci y el remote en Martín Rodríguez. En seguida vendrá el error en la retaguarda y el gol de Coprío. Aquí está justamente. Llega Coprío, se anticipa y pone el 2 a 1. A pesar de que faltaban algunos minutos. Bien lo de Valdir en la asistencia. Alianza Lima apurada, jugada contra el tiempo y el marcador. Había que ensayar el pelotazo. De Luka y el paso equivocado. La U tenía que proteger la pelota. Tenía que retenerla. Un alianza que era un toro herido. Que buscaba por todos los medios con armas legítimas. Claro, el gol del empate. Que nunca llegaría. O que nunca llegó en todo. Jóman buscó toda la noche el remate en media distancia y la mandó afuera. La próxima semana habrá tregua en esta Copa Libertadores. Luego vendrá Barcelona y por último MLX. La segunda ronda de la Copa Libertadores se va a disputar después del Mundial. Las fricciones, Rodríguez, Tanucci, forcejeo y un manotazo suave, pero sigue al cabo. Manotazo o roce o contacto. Jóman y afuera. Chappell ya ordenaba que faltaba muy poco. Estábamos camino al epílogo de la contienda futbolística. Soto y Nostrosa. La pide Darío por el centro Jóman. Valdir. Zuczuc. A hacer tiempo. Dos más y esto acaba, decía Chappell. Pablo. Y respondía el Puma en retaguardio. Pablo nuevamente. Y Duranto que respondía. Mostró vergüenza deportiva Alianza Lima. Alianza que no tiene que perder. Tiene que ganar a Barcelona y a MLX. No hay otro camino. Así de fácil y concreto. La expulsión de Juan Jaio Legario. ¿Cuánto va a perder Alianza y a Ruiz? Con la ausencia de JJ Legario. Y en cualquier momento habrá de concluir el espectáculo. La U sumó su primera victoria en esta copa y sus dos primeros goles. Final de la partida ganó la U por 2 a 1. Viene lo de Chappell. Partido intenso, disfrutado, apretado. Una pausa y volvemos con la parte final de la sesión. ¡Gracias!